¡Oh! ¿Qué hay otro más? Recordadnos, mensaje final de parte del equipo de Battlefield 1 dedicado a los que luchar. ¡Qué guay! Vamos a verlo. Hoy lucharemos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esto acabe y alguien ganó la guerra. Nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara. Y lucharemos. ¡Wow! Chau chaval Yo digo que me estoy emocionando Joder Muy bien, muy chulo Wow, tropeito Mis felicidades al equipo de Battlefield 1 Porque ha hecho uno de los mejores juegos, por no decir El mejor juego de guerra que ha habido en la historia de los videojuegos Y ojalá, si hacen Battlefield 2 Que lo hagan de la segunda guerra mundial Que sea... Acojonante De verdad que ha molado, ha molado mucho Me he emocionado ahí con ese discursillo que ha dado Ha estado muy chulo Encima de todo, la banda sonora Que es preciosa Pues ya va Uff Bueno, pues... Hasta aquí La historia de hierro de Battlefield 1 Es un gran juego y os recomiendo Si le queréis... Si le queréis dar una oportunidad a un juego de shooter Este es el mejor Tanto online como historia Aunque sean cortas De verdad que... Que está muy bien Está muy chulo No sé si al fin ha dado crédito ahora algo No sé si al fin ha dado crédito ahora algo No sé si al fin ha dado crédito ahora algo Pero la verdad es que... Se lo han currado Está... Está muy bien Y en verdad... Pienso... Joder... Esas historias... Son de verdad... Bueno, la de Lawrence de Arabia sí Que es una persona... Que existió de verdad Los demás... No lo sé, pero a lo mejor... Han querido buscar nombres Hubo historias... Han informado... Han escuchado historias de familiar o lo que sea Y no sé... La verdad es que... Está... Está... Está muy chulo Es un juego que han cuidado cada detalle Con la banda sonora Se ha formado una armonía ahí súper... Súper genial Porque... Te emocionaba... Las cosas como son Te daba hip Y... Ya te digo pues... Si las historias esas son de verdad Porque... Saben de familiar o lo que sea... Pues... Está muy muy bien... Pienso que a lo mejor podrían haber... Hecho... Un poco más largo el juego Podrían haber hecho más historias... Pero bueno que... Aun así... Es que... Son millones de soldados... Son millones de historias... Está... Muy muy bien... Y las escenas cinemáticas... Animadas... El sonido de la escena... Brutal... No sé... Ha sido un... Un gran trabajo... De equipo... Se lo han corrado muy bien... Así que... Felicidades a... Electronic Arts... Y a DICE... Porque lo han hecho... Muy muy bien... Y ojalá si hacen Battlefield 2... De la Segunda Guerra Mundial... Que lo hagan brutal... Pero brutalísimo... No es el típico juego que dice... Bah... Me lo compro solo por... Por jugar online... No, no... De verdad... En serio... Yo me lo compré al principio... Por jugar online... Con mano y tal... Lo que sea... Pero... Luego me dijo... Juego a la historia... Que está muy chula... No sé qué... Jugó el primer capítulo... Y tal... Y en el primer capítulo... Cuando sale la escena... El negro y el alemán... Te juro que lloré... Y yo dije... Wow... Si me ha... Si ya... Se ha conseguido un... Juego Shooter... Je... Que no soy muy de juego Shooter... Hasta hace... Dos o tres años... Que no jugaba... Juego Shooter... Anda que tienen poco crédito... Madre mía... Toda la gente ha participado... Anda que el encargado de poner los créditos... Bueno... Pues espero que os haya gustado... Las historias de viendo... Y nada... Pues... Continuaremos... Jugando... Online... De vez en cuando... Y... Seguramente... Me sale el platino... Porque me quedan... Un poco trofeos... Y son fáciles... Y por aburrimiento... Seguramente lo hago... Y nada... Pues ya seguiré... Con Crash Bandicoot... Porque... Tengo muchas ganas de jugar... Pero quería terminar este... Por supuesto... Así que nada... Mourito... Muchas gracias... Por acompañarme... En la historia de Battlefield 1... Eh... Nos vemos... En los próximos gameplays... Y en más vídeos... Y en más chorradas... Gracias por seguirme... Por suscribiros... Por darle al like... Por comentarme... De verdad... Que me hace... Mucha ilusión... De verdad... A ver si vamos creciendo... Poquito a poco... Y... Hacemos un canal... Gracioso... Y... Aunque sea lo típico... De gameplay y tal... Y algún que otro... De blog... O tutorial... Pues bueno... Pues espero que... Que os entretengáis... De vez en cuando... Cuando ahorráis... Y... Bueno... Ya no me quedé en raya más... Un besico gente... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Chao! ¡Chao!